Bienvenidas a un video más de este canal Chicas, así es como se ve mi cajón ahorita que no les he hecho el video ni he puesto mis nuevos productos del mes pero aquí como pueden ver están mis productos del proyecto Tempar Minis aquí hay otros del proyecto Pan y unos esmaltes que estoy probando de Galilea brochas, productos acá en polvo y ese primer aquí está todo lo de Maybelline que les acabo de hacer un video hace rato aquí hay otras cositas más que no alcancé a usar y allá atrás está lo del proyecto Pan aquí de este lado chicas hay como delineadores, labiales y todo eso y algunos correctores, nada más que está todo revuelto ahí les tengo un batidero, tengo que ordenarlo así es que ahorita vénganse a ver el video y ya ahorita que se acabe el video les ordeno todo Chicas, chicas, bienvenidas al canal el día de hoy, saben bien que venimos con otro videito pues si estoy aquí es porque venimos con video pero bueno, venimos con la canasta mensual y esta canastita estoy tratando de hacerselas cada mes aunque se me complique el año pasado se las hice cada dos meses y ahora se las estoy haciendo cada mes chicas y se me ha complicado mucho porque pues no termino como de usar los productos y cosas así, ni termino de hacerles videos pero bueno, sin más ni más les explico cómo es esto de la canasta yo tengo un cajoncito en donde pongo todo mi maquillaje del que yo uso mensualmente por lo regular los otros cajones ni los abro porque me dedico nada más a usar estos productos que tengo en ese cajón toda mi colección está totalmente parada uso solamente, como ya les dije, lo que está ahí ahora, esta canasta es la de marzo y creo que nada más les hice febrero porque no alcancé a hacerles en enero pero bueno, pues he perdido ahí la llevamos voy a tratar de implementarlo en el canal todos, todos, todos los meses aunque no use todos los productos o lo que he estado pensando es como no poner tantos productos es muy probable que para el próximo mes ponga menos productos que esta vez el mes pasado puse muchos ahora puse un poquito menos pero para el mes que viene yo creo que voy a ponerlas un poco menos de lo normal si no me conoces me llamo Argelia García bienvenida al canal te invito a que te suscribas regálame un like activame esta campanita por favor comentarios, sugerencias ya saben, como siempre les digo acá abajo en los comentarios y si quieren conocerme un poquito más de aquí de YouTube bueno, vayanse a mi Instagram es Trendy Motherhood aquí abajito viene el link directo para que no andes matallando y ponen el nombre nada más le dan click al link ahí en la cajita de información y se van directo a mi Instagram ahora sí chicas más, 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 comenzamos porque este video se me va a hacer largo y extenso y pues como siempre no quiero hacérselos así empezamos chicas esta es la canasta ahora traté de ponerlo en esta canastita que está más chiquita para echarle menos productos creo que lo voy a lograr este no quise usar la otra canasta que tengo más grande porque si no yo sé que la lleno tengo aparte los productos del proyecto Pan y los productos del proyecto Ten Pan Minis y aparte mis dos paletas que tengo en los retos de las paletas así es que ahora sí les enseño miren quiero abrir esta esponjita de Wet n Wild que pues nada más dice aquí Make a Sponge y es esta les quiero hacer un videito de esta esponja voy a usar estas tres esponjas de Luxie también que ya tengo un video con estas esponjas probándolas pero ya las voy a poner en mi cajoncito para solamente usarlas no las he usado de diario solamente las usé con para ese video así es que quiero seguirlas probando de acá de la canastita la única paleta que voy a meter extra es esta que es In the Balm of Your Hand y es de The Balm aquí vienen varios tonos y el iluminador este que es el Mary Illuminizer viene el bronceador creo que es el Bahama Mamas y estos tres rubores pues incluyendo estas sombritas creo que va a ser muy efectivo combinarlo a lo mejor con mi panda palette porque como que ya me está aburriendo un poquito más de The Balm también voy a usar esta paletita que es la mini y se llama Hawaii Driver License y es una Face Palette viene un ruborcito y estas tres sombritas está miniatura chicas pero quiero darle un uso este mes porque jamás la he probado igual que la otra paleta nunca la he probado estoy sacando cosas de mi cajón donde tengo puros productos nuevos porque pues ya les voy a hacer las depuraciones este mes empezamos y ya quiero meterles más productos a mis cajoncitos normales este bronzer lo saqué es de Steel Louder y este por mucho tiempo fue uno de mis favoritos como ya va a empezar a hacer calorcito aquí en donde yo vivo en McAllen entonces saqué este es en el tono 01 light y es precioso 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 la paleta esta de contornos de Wet n Wild es indudablemente una de mis favoritas y esta es la de dulce de leche de verdad que me encanta usar esta paleta es nuevecita también bueno la estuve usando el mes pasado porque cuando salgo a ocasiones especiales o así pues la uso aunque tenga mis productos del proyecto pan trato de usar esta entonces esta es de mis favoritas junto con la de Yuya pero pues si este mes mejor la meto para seguirlo usando el iluminador que me vino en la Boxy Charm de Enero lo voy a poner aquí lo voy a poner en la cajita mensual y es este de Too Faced es en el tono Fancy Pink Diamond también de esta les tengo un video viene en la cajita de Boxy Charm lo usamos y todo nada más para ese video así es que ahora lo voy a usar todo el mes rubores chicas nada más voy a meter este que es de Milani es en el tono Romantic Rose 01 es muy muy bonito como mis rubores que tengo en mis proyectos están demasiado demasiado fuertes pues quise meter algo como más tenue más bajito para poder aplicarme un poquito más ya me están como aburriendo mis otros rubores así es que pues voy a meter este más más suavecito otro rubor que voy a meter es este de Bisú y este es en el tono avellana tostada es nuevecito nuevecito y es así no sé si usarlo como bronceador porque es mate lo voy a usar tal vez lo voy a usar como contornos o ya veré como rubor o como bronceador es el tono número 03 y se ve muy interesante otra paleta que está aquí es esta de Wonder Beauty Trip for Two esta también chicas es bronceador y rubor y vienen en el video de la Boxy Charm creo que de enero lo usé nada más en ese video así es que quiero seguirlo usando por todo el mes a ver si me gustan los productos o no chicas yo les juro que pensé que nada más había metido una paletita pero no metí esta también y es de Ace Beauty que es la Pink Touch Down también me vino en la cajita de Boxy Charm como pueden ver son colores muy coloridos si quieren ver el maquillaje que les hice con esta paleta dense la vuelta para allá se los dejo aquí sugerido son colores muy bonitos y de repente me dio como la ansiedad como de usar así colores bien brillantes y muy vivos y esta paletita me vino pero si me cayó del cielo me encantó que que me llegara mi Boxy Charm porque de verdad que yo a lo mejor no hubiera tenido el valor de comprarla y me encantó el día que la usé la voy a seguir usando para diario para looks de este mes a ver que tal me parece seguimos obviamente con mi pantal que es la de Maybelline de Gigi Hadid y así es como está chicas el avance viene próximamente les estoy dando un spoiler alert aquí pero como pueden ver pues la voy a seguir usando como que si me cansa y no me cansa no sé como que no sé es un odio amor con esa paleta y bueno vamos a usar esta también que es la de Cara Beauty en el tono número 7 y esta es la que tengo en mi Big Panda Palette y ya está toda quebrada chicas les acabo de hacer el video hace poquito se los dejo aquí sugerido para que vean pues que color me tocó y los swatches de la paleta y todo eso se los dejo sugerido pero esta también me gusta mucho esta paletita está bien linda tiene muchos colores lo que voy a estar haciendo es como para yo sentir que es demasiado maquillaje el que tengo en mi canasta mensual es enseñarles lo que tengo en mis proyectos para que yo me pueda mentalizar así como que ay Argelia son muchos productos y no te vas a aburrir porque si nada más pongo los de la canastita voy a decir ay son bien poquitos y voy a estar así como infeliz como que no me es suficiente pero bueno ya que andamos en esas les enseño el rubor que está en mi Panda Palette y este iluminador que está en mi proyecto Pan los voy a regresar al cajón porque eso me da terror como que quebrarlos seguimos usando esta paletita también que es para ceja está aquí la cerita y estos colores seguimos con ella está en el proyecto Pan siempre la uso diario ya irán viendo ustedes más o menos en los avances de mi proyecto Pan que tal me va chicas creo que bases no puse ninguna porque ya tengo mis proyectos Pan miren tengo esta la de Bisú que tengo en mi proyecto Pan y pues creo que fue creo que no metí otra pero bueno tengo esta de Clinique que tengo en mis Pan Terminis y metí esta si si metí fíjense es esta de de Balm y es en el tono Light Clear solamente esas bases fueron las únicas que metí pero está bien bueno ni modo ahora fijadores tengo este que tengo en el proyecto Pan que ya saben que ni me gusta por eso metí este que si me gusta este es de Essence y este es en el HD Hydra Primer Spray este es el que traigo puesto ahorita este si me gusta entonces tengo que tener uno que no me gusta y uno que me gusta porque si no me ando jalando los pelos y no quiero usar este me reuso entonces vamos a usar estos dos nada más para sentirme feliz pre bases mis amores metí dos metí esta de Wet n Wild que es la Cover All Primer Base de Tint y esta que es la L'Oreal Black Magic Lumi y bueno esta es como una cremita normal que no tiene ni oficio ni beneficio y esta es una cremita así como que te da como mucho brillo en la cara más que nada es como para darte iluminosidad y pues nada más estas os voy a meter de correctores esta vez me aloqué no sé por qué puse tantos pero tengo este que está en mi proyecto Pan que es de Urban Decay La Naked en el tono Light ya saben este pues si ven mis proyectos ya saben que está ahí metí esta de NYX porque está a punto de terminarse es el tono 04 y ya me la quiero acabar así es que metí esa como ya se me acabó la de mi proyecto Pan el otro corrector de Hot Candy y ya era amarilloso pues metí este y este es el que voy a estar combinando con el de Naked que es mucho más oscuro este es en el tono Yellow y es de Essence no me encanta pero como está tan amarillo pues lo voy a meter ahí con el de Naked ahora mis favoritos de favoritos son de Colourpop pero chicas yo me compré estos dos hace poco son en el tono Light W y este es en el tono Fair 05 W digo chicas estos no me han estado encantando porque son como de ácido hialurónico son como un poquito más cremosos los que me gustan a mí son los otros de Colourpop los creo que son mate y me equivoqué pensé que les habían cambiado como el formato y el empaque pero no ya vi me metí a la página son diferentes y como en Ulta ahí se me cayó y como en Ulta no tenían pues me compré estos no me han estado encantando pero los voy a usar por eso los tengo aquí porque son nuevos y voy a usar este que este se me confío bastantísimo es el Age Rewind en el tono 150 que es el Naturalizer y pues para cualquier salidita como me acabo de acabar otro de estos lo volví a comprar y chicas pues lo saqué también metí el de Adara estoy viendo esto en la canasta también lo metí bueno este ya está a punto de acabarse chicas a lo mejor uso este también para diario no sé metí muchos ahora Rimmels voy a meter este que salió en la cajita Booksy Charm de enero este que les acabo de hacer un video también de usando Maybelline entonces este me encantó lo voy a usar para eventos como especiales porque se me hace muy hermoso y este o más bien voy a combinar los tres y este que tengo en mi proyecto Pan 10 Minis es de Clinique ay se me olvidaba y este que está en mi proyecto Pan que no me gusta para nada se me pasaba chicas pero tengo esta CC Cream también en mis productos Tempan Mini y tengo este polvo de Ulta suelto que casi no no uso pero bueno lo tengo que ir usando me lo tengo que acabar y aparte se me pasaba este también que está en mi proyecto Tempan Minis es el Chocolate Soleil de Too Faced y pues este lo llevo así se me hace muy grisáceo este bronceador pero pues lo voy a seguir usando hasta donde pueda es muy probable que no me lo acabe en el proyecto pero bueno ahí vamos metí una sombrita individual de Bisú que es el tono Bija número 18 y es como naranjita no sé color ladrillo o algo así muy bonito y metí este también de Stila que es una sombra líquida y es en el tono Kidding Karma también que hermoso nunca lo he usado así es que ya es hora es de mis productos nuevos que voy a ir sacando lápices esta vez metí pocos porque tengo este negro en mi proyecto pan tengo este rosa de beautique que estoy usando como labial casi diario metí este verde que ya no dice de qué marca es pero es verde voy a meter este de Bisú que es el tinta line negro para ya terminármelo tengo este de Marc Jacobs también negro en mi proyecto pan ten minis y ah no este es el verde o es otro verde si creo que es otro verde pero este es verde militar y quien sabe de qué marca sea pero como están todos chiquitos pues quiero darles uso para que se vayan terminando son dos cuatro seis tengo por aquí mis amores esta sombrita que tengo en mi proyecto ten pan minis lo voy a dejar acá es como un color cafecito ya mejor la regreso a su lugar porque si no se me quiebra tengo un desastre chicas tengo que acomodarles aquí este cajón para que lo puedan ver glosses no metí ninguno más que este que tengo en mi proyecto ten pan minis que la verdad ni me gustan y labiales pues tengo este del proyecto tengo este que está en el otro proyecto que es de Clinique este es de MAC y este de Bite y nuevos 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 en la cajita tengo este Bisú que es en el tono 135 como que traigo ganas de usar colores así como bien rosas 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 como fuertes y este que es el tono 39 Pretty de Milani está bien lindo también y tiene mucho que no lo uso pero este sí es un nude déjenme les hago swatch de este mejor vean traigo ganas como de usar así como eléctricos no sé está bien brilloso y metí este de MAC Studio que también es muy muy rosita rosita suavecito casi no se ve este es en el tono Frosted y metí este rojo que me vino en la cajita mensual que es de QVin o sí QVin y es el rojo este ya me lo vieron ahí en el video que les hice de la cajita está muy bonito chicas pues esto ha sido todo por la canasta mensual estuvo bien largo este video porque metí muchos productos pero ahorita después de aquí mis amores les dejo como quedó mi cajoncito ya todo bonito y ordenadito porque como vieron en el principio del video estaba hecho un desastre mi cajón al principio de este video ya ahorita se los arreglo y ya lo verán al final mis amores pues esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado díganme si están contentes con la cajita mensual mes con mes o lo hago cada dos meses díganmelo por ahí díganmelo ustedes y si la voy a seguir haciendo mensualmente voy a poner como que menos productos porque estos son muchos y a veces siento que no los pruebo todos pero bueno sin más ni más me despido saben bien que yo desde aquí las quiero muchísimo les mando un beso enorme nos vemos en el siguiente video bye bye pues listo chicas así es como quedó mi cajón mensual de marzo y ya se ve mucho más ordenadito más limpiecito son mucho menos cosas como pueden ver allá están las esponjas acá hay otra esponja lo del proyecto pan lo puse en otra cajita más chiquita estos son productos en polvo algunos esmaltes paletas mis brochas la otra paletita aquí hay labiales y prebases acá hay correctores delineadores delineadores rimels y unas cositas más y acá lo del proyecto pan y mi limpiador de brochas esto es todo chicas metí muy poquitos productos esta vez y pues así creo que me la voy a llevar con pocos al mes para poderle avanzar a mis proyectos pan y para darles uso a todo mi maquillaje que se vaya acabando porque si no meto muchos y no hago nada chicas que pena pero tuve que volver a reacomodar me faltó esto de los temper minis y ya lo metí entonces ya hice un empalmadero peor pero bueno ahí quedó ya se me hacían como que muy poquitos ahora sí nos vemos en el siguiente video espero que lo hayan disfrutado bye bye